y eso es parte del senderismo que tiene el rancho pacaya es algo muy hermoso, virgen todo parte del sendero sus árboles, grandes árboles vean ustedes mis amigos un árbol virgen, todo así era la montaña en esos sectores lo que sucede es que muchos de los seres humanos venimos y se termina todo lo que es la vegetación pero todavía se puede conservar todo esto parte de la naturaleza, parte muy bonita y vamos dentro de la, de la montaña qué belleza miren esos inmensos árboles esto lo puede usted ver solo en el canal de Rodolfo Pineda mis amigos está mi amigo Alex allí también grabando miren amigos si todos viniéramos y conserváramos definitivamente todo lo que es la naturaleza todo lo que son nuestros bosques y que todos les pusiéramos definitivamente atención a lo que nosotros como seres humanos necesitamos el oxígeno mis amigos sería algo maravilloso vean ustedes el ingenio el ingenio humano que podemos observar acá miren estos árboles grandes y ahorita me estoy aproximando ya a salir del bosque a salir de la montaña vean esto y aquí es parte del sendero vean vean al salido de la montaña podemos observar todas estas maravillosas vistas y Alex viene saliendo también ahorita del sendero vean esa es parte de donde nosotros andábamos caminando muy hermoso muy hermoso muy lindo lo que nuestra madre naturaleza nos regala nos da a conocer mis amigos y ahí abajo lo que es la lámina verde es el restaurante que tiene Rancho Pacaya venga usted a conocer Rancho Pacaya comunicándose al 53 28 75 95 con Rodolfo Pineda y gustosamente lo vamos a traer a que venga a conocer y lo que ve allí es la central geotérmica generadora de electricidad a base del vapor volcánico y y y y y y